Continuamos con otras informaciones, les contamos que ya una semana cumple desaparecido Sebastián Inostrosa que en el pasado 1 de enero desapareció ahogado en una de las playas de la comuna de El Tavo. Desde ese momento se activaron los servicios de búsqueda por parte de la Gobernación Marítima de San Antonio en la escuela durante los días siguientes se ha sumado el grupo anfío de San Sebastián, El Gras, con sus distintos medios, como así también familiares de Sebastián Inostrosa, el desaparecido, además de distintas organizaciones privadas como el grupo anfío de San Sebastián, Waderman, que ha estado utilizando drones para apoyar la búsqueda, también como así también personal de la Municipalidad de El Tavo y de la Municipalidad de Lampa. Incluso se ha acudido a la ayuda a una psíquica que este fin de semana marcó algunos puntos donde supuestamente podría estar el cuerpo de Sebastián Inostrosa. Durante la presente jornada estuvieron trabajando fundamentalmente los buzos de la Armada de Chile apoyados por gente del grupo anfío de San Sebastián, como así también el equipo Waderman de Valparaíso con sus drones y búsqueda a la cual también han estado sumadas sin detenerse los familiares de El Joven Desaparecido. Como decíamos, él se extravió el pasado lunes 1 en la playa San Carlos de El Tavo y hoy día la búsqueda se hace en una zona más extensa de nuestro litoral central. Por supuesto agradecemos a Cristian Torrejón que nos ha hecho llegar los respectivos videos donde se denota el esfuerzo que ponen distintas organizaciones en esta búsqueda. Se ha contado en esta ocasión, entre muchos otros, con el apoyo de Eric Morales y los drones de Jesús Zúñiga. Vamos a tener a continuación en la vocera del grupo anfío de San Sebastián, Fabiana Huerta, quien nos relata un poco cómo ha sido esta búsqueda. Como ya se han revisado algunos de los puntos que la psíquica y los familiares quieren que revisen, eso es lo que nosotros más queremos, llevar tranquilidad a la familia. Vamos a revisar, supongo hoy día, hasta por los busos destinados al buceo, desde acá, desde la playa grande de Las Cruces, hasta playa chica de Las Cruces. Después continuaremos con la otra etapa, hasta llegar a las puntas negras, playa honda, a las salinas. Bien, pues las declaraciones de Fabiana Huerta, quien es la vocera del grupo anfío de San Sebastián en esta búsqueda que ya completa prácticamente una semana y lamentablemente sin resultados hasta el día de hoy.